De amor y otros paradigmas, ¿con quién con ella? Con Cande López. Cande, vos lo dijiste, es un tema muy amplio, has elegido un abordaje, ¿verdad? Entre todos los posibles que hay. ¿Qué se te dispara? ¿Qué viene a tu cabeza cuando hablamos, cuando alguien dice amor romántico? ¿Qué onda? Voy a arrancar por el contexto histórico. Para mí siempre ahí ubica, capaz muy universitario, pero vamos a arrancar por el contexto histórico, con Erd, más que universitario. El amor romántico, digamos, se consolida más o menos entre el renacimiento y la modernidad, siglo XV, siglo XVI, en escritores como Shakespeare, que a fines del siglo XVI se escribe Romeo y Julieta, que viene a ser así como, vos pensás en amor romántico y decís Romeo y Julieta. Sí, efectivamente. Y que se instalara profundamente tiene que ver con la transformación que estaba habiendo en la sociedad tradicional, rural, preindustrial, a una sociedad urbana, industrial, y el cambio, digamos, que se daba en las ciudades y en la familia, y una necesidad, podríamos decir, de, bueno, sí, una necesidad del poder, de fijar ciertos roles en pos de ese capitalismo que se impuso en el mundo. Totalmente. Entonces, vos me estás diciendo que las Roncon de los 90, que me sé de memoria, porque igual lloro un poco cuando las veo, tienen algo que ver con la revolución mundial, y sí. Sí, 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 sí. En realidad sí, claro. Es hermoso, es divino. Sí, por favor. No, me quedé con eso de este lazo histórico entre lo que consumimos en tiempos recientes y la revolución industrial. O sea, es fantástico porque también es lo que sucedió. Exacto. A ver, antes se hablaba, digamos, en el medio evo, vos tenías como el amor eco, o sea, lo sexual, el eros, y el ágape, que tiene más que ver con la conexión espiritual y lo trascendental para los dioses. Y allá por el siglo XII, digamos, medio evo, se empieza a hablar de vínculos que tienen más que ver con el dolor, y que se diferenciaban un poco de los dos otros amores que había, que eran el erótico o el del ágape. Pero hasta entonces, o sea, hasta el renacimiento y la modernidad, no había, o sea, los vínculos tenían otros objetivos. Las parejas se formaban de otra manera y con otra manera. La sexualidad y el matrimonio estén unidos en un mismo espacio, en una misma persona, es absolutamente reciente. O sea, tiene muy poco tiempo en la vida de la humanidad. Total, totalmente. Digo, estas vías transcurrían cada una como por su lado, ¿no? Los matrimonios eran, tenían otros objetivos, a veces la procreación, a veces las alianzas familiares, económicas, sociales. No estaba vinculado directamente al placer, a la vida compartida, a los planes, no. O para nada. Y en ese contexto, el amor romántico, la idea de una unión solamente, o sea, que nace como eso, ¿no? Poder unirnos solamente porque nos amamos y que ese amor nos va a salvar de todo lo otro, fue una conquista de las libertades individuales. O sea, se vivió como una conquista, como nos juntamos solamente porque nos amamos y no por todo lo otro. Claro. En un contexto en donde las elecciones de pareja tenían que ver con lo social, lo moral, lo económico o lo político. Totalmente, totalmente. Entonces, tenemos por un lado una sociedad capitalista a la que nos organizamos en parejas heterosexuales, monogámicas, con control de la natalidad y de las mujeres, donde prima ante todo el individualismo y se toma ese vínculo, empieza a tomar como vínculo primario el vínculo de la pareja después de la familia, ¿no? Entonces, ese vínculo excluye o menosprecia todo otro tipo de alianza o de afecto. Totalmente. Es como familia, salís del núcleo familiar para armar tu núcleo pareja. Claro, te vas de casa casado. Con la amica heterosexual. Exacto. Te vas de la casa de los viejos casado, o no te vas. Exacto. Sí, sí, sí. Bien. Esa sería como el resumen hace un par de décadas, la realidad, por ejemplo, de mis padres. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Digo, esto no es antigüedad, sino que esto de irse de casa solo si estás casado es algo que pasó ayer, más o menos. Exacto. Bien, bien, bien. Bueno. Se toman un montón de arquetipos que así como decimos, bueno, esto pasó ayer, o sea, es la realidad de mis padres, se fueron, digamos, actualizando, se actualizan hasta hoy y socialmente, culturalmente, se entrelazan muchas cosas, fueron gestando lo que hoy cuestionamos como amor romántico. Que yo creo que, y acá ya entramos en otro capítulo, quiero saber vos qué opinás también. Por favor. No creo que lo que se cuestione del amor romántico, o sea, como no entrar en la de que se cuestione el amor, o sea, no tiene tanto que ver con el amor, sino con el amor violento que se puede asociar al romanticismo o con el amor dependiente, ¿no? Como algo de esa manera que nos enseñaron, o sea, esa manera en la que nos enseñaron a amar como eje del amor romántico. Total, totalmente. Porque una cosa es una pareja que hace 50 años están juntos y están genuinamente enamorados y cualquier persona que le diga, no, pero ustedes porque crecieron creyendo que era para toda la vida y capaz las personas se aman y se eligieron para toda la vida y son súper felices. Diferentes del muchacho que le dice a la novia, no, por vos matos, si me dejás me corto las venas, que eso es grave, es un problema muy grave. Como también, mismo describiendo los escenarios que vos decías, la persona que concibe el amor como entregarle su vida a otra persona o cancelar amistades o cancelar placeres por otra persona. Son extremos muy fuertes y que terminan en lugares muy oscuros. Y que hoy también nos ha hecho conflicto porque somos más conscientes de las asimetrías y las desigualdades que perpetúan, digamos, estos ideales de amor romántico. Bueno, hay mitos del tipo la media naranja que son viejísimos, o sea, que son muy previos a la idea del amor romántico, o sea, que han sido tomados y reelaborados en pos de esto, ¿no? También como todo se recicla. Totalmente. No sé, el mito de la media naranja es de Aristófanes, del banquete de Platón. Mirá. Creo que siglo IV a.C. Sí. Y tiene nada que ver con el amor platónico, por ejemplo, que tiene mucho más relación con la amistad. Es bastante divertido el mito, como que formula que había un tercer sexo. No sé si lo conocés, Teví. Conocí el de sí, creo que es el mismo banquete, se lo escuché contar a Dolina, de un, se me escapa el nombre del Dios, no quiero decir ninguna burrada, a dos personas compuestas en un cuerpo, las partía al medio y los ordenaba que a partir de entonces iban a tener que ir buscando su otra mitad. Y a partir de ese mito mamamos esto de hay otra persona que nos corresponde en algún lugar del mundo. Exacto. Condenados por Zeus, que fue el que los... Rayo. El mismísimo. Lo cual es, imagínate, estar predestinados a alguien. Es un embole, ojalá le pueda descubrir a... Digo, si elijo a una persona está muy bien y si elijo a descubrir a muchas y se da y hay consentimiento y se la pasa bien, también está bien. Esa predestinación nunca la entendí. Sí, como que le agrega una cuota mágica también que después Disney se encomo de explotar al máximo. Totalmente. Y refuerza esta la idea de que somos incompletos y de que nuestra vida se va a completar cuando encontremos a nuestra otra mitad, acerquemos ese ojo y mitos similares que han reproducido esa lógica, que en otros términos también se traduce como la piedra del éxito en la sociedad, ¿no? y eso sigue muy vigente pese a que de a poco lo estemos elaborando distinto. Totalmente, totalmente además el rol de la persona está la pregunta ¿venís solo? ¿con quién venís? Mismo, eso me aculma porque cuando entre amigos o amigas solteros, solteras, esto de, che, bueno, ¿con quién te estás hablando? Che, ¿qué onda eso? Y también algo que pasa que lo formulo como no quiero desvirtuar, digo, por ahí pinta el charlar ahora, sino en otra columna, esto de poder cuando estás conociendo a alguien, soltero estás o soltera y estás como en código viendo qué onda o decís, solamente quiero algo físico y poder contar sí, no sé, fuimos a tomar un helado, mirá que igual no es nada, ni en pedo va a pasar algo serio, es como que uno hasta tiene que que por la negativa también aclarar que no quiere estar en pareja, como que hay una voz preguntándose por la pareja de uno que es una voz social, que es colectiva, que es un prejuicio social. Sí, total, o sea, se pone a la pareja como eso, sigue siendo un objetivo y un objetivo como vínculo primario, como encontrar este vínculo primario que me va a terminar de separar de mi familia, como si uno no pudiera simplemente ser adulto. Total, totalmente. O que me va a dar más experiencia o que me va a dar un ingreso a la adultez, esta cosa, sobre todo con el sexo, esta cosa, ah, bueno, voy a poder hablar con mis amigos de este tema. La persona, y ese vínculo es la persona, digamos, por la que hay que darlo todo en este concepto de amor y también a la que se le exige todo, o sea, que cubra todas nuestras necesidades, o sea, nuestro vínculo primario corte, si ni nuestros padres pudieron cubrir necesidades, nosotros se lo venimos a exigir a otro par y en esa relación hay claramente una relación de poder que es muy asimétrica, que es patriarcal y machista y que deja a la mujer o a las feminidades en una posición muy vulnerable. en este caso Disney es un gran ejemplo porque deja muy claro cuáles son los roles como la princesa que mata el tiempo hasta que aparezca el amor y el compañero príncipe de un elevado que le ofrece la salvación de alguna manera ya sea económica ya sea huir, depende de lo que la princesa esté necesitando como salvación. Totalmente, totalmente. Pese a que esos roles hoy pueden rotar de género, ¿no? Totalmente, absolutamente, es más, acá se van sumando preguntas, dice Chipi, mismo manteniendo lo que vos comentabas Cande, dice, a mí siempre me sonó raro cuando las personas se separan y les preguntan che, ¿y rehiciste tu vida? Que es una pregunta de, viste, una cosa es una persona que te dice, che, ¿cómo estás? ¿te separaste? ¿estás mejor? ¿cómo lo llevas? Pero esto de rehacer la vida, como si una persona que se va a hacer llevar un pedazo de vida nuestra que, no sé, digo, ¿qué es rehacer la vida? Cambiar de casa, cambiar de ropa, digo, la vida sigue. Es un montón. Pero genera eso, ¿no? Que la pareja sea el total de nuestra vida. O sea, son roles, en ese sentido, son roles con dependientes, digamos, o sea, son muy dependientes y se instalan de una manera peligrosa porque, digo, que se les adjudica, muchas veces naturaliza situaciones que son culturales y que encubren como desde las canciones, las películas, los dibujitos animados, se adoctrinó, digamos, se adoctrinaron roles donde el lugar siempre de la feminidad es estar redimida, dar su tiempo, dinero, sentimientos, en pos de ser amadas y salvadas y valoradas desde ese amor también, ¿no? y pienso que también es discriminatorio, o sea, la imagen del amor romántico tiene un estereotipo que es heterosexual y que excluye a un montón, o sea, que es heterosexual, que responde a estereotipos de belleza también, como que hay un montón de otros mandatos y estereotipos que se agarran de este y que te dicen si no sos linde nadie se va a enamorar de vos y de repente como que se genera también un estado de vulnerabilidad en busca de ese amor, en busca de sentirse merecedor de amor, de ese amor romántico, intenso, que que genera mucha vulnerabilidad y permite mucha violencia. Sí, 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 no, incluso te voy a decir excluye porque soy heterosexual, excluye porque solamente de personas como se conciben socialmente hegemónicas, excluye porque son personas que tienen proyectos de vida y que hacen salidas muy acaudaladas, excluye porque salen bien en todas las fotos, es una imagen bastante bastante nociva. También preguntarte si sentís que eso está en retirada, si todavía ves gente que tiene esa postura casi de entregar vida a la pareja que tiene al lado, a nuestra edad, ¿sentís que es algo que está como desapareciendo o que sigue muy en boga? Yo creo que se identificaron un montón de cosas, eso es como siempre que podemos empezar como a desorganizar o deconstruir algunas cosas que están como muy, no sé, esto que decíamos irte de tu casa casado, como que ya hay mucha gente que incluso rompía con eso, yo creo que hay cosas que van quedando viejas y que se van desarmando pero que al mismo tiempo se recicla el sistema y que esto es muy funcional al capitalismo por lo tanto el mercado todo el tiempo genera un como alrededor de la pareja y las organizaciones económicas y políticas de la sociedad son en torno a la pareja pese a que igualmente yo creo que está cambiando o sea cada vez hay más gente que puede vivir sola aunque es un gran privilegio hacerlo pero hay al menos como un un interés o sea yo creo que cada vez hay más y hay algo que creo que va muy en el feminismo que es crear mundos posibles o sea yo no creo que esté mal enamorarse de alguien casarse y estar con esa persona para toda la vida o por lo menos pero sí me parece que tiene que ser una opción entre otras y no la opción a la que todos aspiremos que tengamos opciones para poder elegir y que encontremos las que se adecua más a nuestra vida a lo que nosotros queremos a lo que aspiramos deseamos o sea que haya opciones simbólicas para desear otras cosas y creo que en ese sentido sí hay un avance y tengo una pregunta por la negativa en el sentido de viste que uno por ahí en una edad donde por ahí se puede en cualquier edad puedes conocer gente pero quizás en un momento donde uno dice che quiero conocer a ver qué onda sin compromiso pasa en tu grupo con tus amigos con tus amigos con tus amigas esto de todo el tiempo atajarse como che me estoy viendo con esta persona pero no es nada che si no sé no puedo ir a tal salida porque justo cumpleaños tal pero igual no sé de último me voy temprano ¿está como esta cosa de irse al otro extremo y evitar lo romántico a toda costa o no pasa tampoco eso? yo creo que hay momentos y hay personas o sea como que cada uno vive todo esto como puede o sea la experiencia es recontra si me pongo personal yo creo que hay momentos y que también hay algo más que de no ponerse romántico no querer que eso sea lo único ¿no? como que a mí me ha pasado cuando más chica como que las reuniones con mis amigas sea bueno contar de los chongos o contar de con quién había salido qué habías hecho con quién te hablabas y todo giraba en torno a eso un poco como siempre era un grupo de chicas que terminábamos hablando de los varones y ahora de más grandes la verdad que de lo que menos hablamos me hace acordar mucho un capítulo de Cualca pero de lo que menos hablamos es de nuestras parejas muchas veces es como uy ahora que nos vimos no sé como que o tenemos nuestro momento de hablarlo pero somos hay otras cosas que nos interpelan más también y eso es interesante como decir bueno que no sea lo único que atraviese todo total totalmente están escuchando a Cande López amor romántico al diván en este de amor y otros paradigmas hemos arrancado pasando los temas que más empalagosos nos ponen hasta de construir histórica social hasta judicialmente sistemáticamente al amor romántico Cande no voy a decir poniéndome personal pero no porque es una pregunta más bien general pero en el sentido de sentís que que nuestra entre comillas nuestra generación que no la podemos encapsular en una persona en una pregunta pero vale la cuestión es que seguimos buscando el amor romántico o somos una generación que busca más lo lo livianito lo tranqui o crees que no todavía es como che todo bien pero igual me quiero casar quiero nombrarme para toda la vida ¿cómo ves eso? yo creo que el amor romántico empezó a quedar un poco viejo en su forma pero para mí hay que estar muy atentes a cómo se recicla o sea que no sea que una cosa lo reemplace por otra como bueno en ese día vemos che bueno esto no va más lo reemplazamos por otra cosa que es más de lo mismo digamos como para mí hay que estar muy atentes a cuáles son los nuevos parámetros de éxito que se ponen o cuáles son los nuevos imaginarios que se abren alrededor de eso sí creo que hay una conciencia en pos de repensar esto ¿no? de decir bueno lo pensamos lo charlamos nos pasó hablamos podemos nuestras relaciones anteriores proyectar bueno cómo me estoy vinculando ahora como que de repente también esto un poco que decías antes vamos pisando huevo como di dos pasos pienso otra vez lo que dije pienso lo que me dijo le aclaro totalmente totalmente pero para mí hay una medio clave con esta o sea vamos llegando al final o sea como que quiero que quede como un buen titular para mí es a mí es una frase que me gusta mucho que es que une es el responsable de su felicidad no hay nadie que me tenga que venir a ser feliz y un poco creo que esa es la premisa que traía el amor romántico como alguien que va a venir y te va a hacer feliz y te va a salvar te va a completar sí total y que te va a completar y yo creo que en esa red que podemos nosotros armar de múltiples vínculos de amigos de familia de parejas igual los que tenemos que hacernos responsables de nuestra felicidad somos nosotros totalmente deseamos y podemos conectarnos sanamente con el resto o sea creo que creo que eso que todos necesitamos amor y que dependemos y que somos pero bueno quizás ponernos a pensar qué tipo de amor yo creo que confundimos mucho no sé qué pensás ahí Tevi con el amor con la intensidad el apego la dependencia absoluta cuando eso no está creemos que quizás no es amor lo que nos está pasando y ahí es cuando para mí se pone medio como sí yo creo que vos diste en la clave vos diste en la clave porque vos dijiste nosotros merecemos hasta un remix de la frase merecemos ser responsables de nuestra felicidad obvio que a veces pasan cosas que uno no controla pero merecemos y tenemos que mentalizarnos en que uno administra su felicidad vos dijiste algo esto de ahora de golpe vamos con mucho cuidado porque no sé le pones a una persona buen día te pongo buen día pero no porque te diga buen día sino porque para ver cómo estás no porque me reinterese sino porque o sea me interesa y a veces uno tiene que fluir ser natural uno una cosa es no sé le decís acá me miran yo soy muy preguntón yo soy mucho de venir acá decir che estuve bien este mensaje che le hablé a tal hora estuvo mal estuvo bien ponen esta mujer y creo que sabiendo las bases que es hablar bien todo con consentimiento disfrutando pasándolo bien uno tiene que mandarse fluir ser feliz y no todo el tiempo adivinar ni qué va a pasar ni pretender que la otra persona complete lugares que tenemos que completar nosotros me sale decir eso total y hay algo del romanticismo que está lindo también digo a veces como consensuar qué nos sirve y qué no total totalmente totalmente cande que está cantando yán soler está cantando este tema no lo escuchamos por el vidrio pero y tiene la playlist para seguir cande qué 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 columna has dejado cuántos corazones has abierto has hecho reflexionar tremendo y además digo continúa porque imagino que es un tema que va a ir salteándose salpicándose en otras columnas si viene viene una segunda parte opa donde ya la voy a ir como introduciéndola vamos a hablar vamos a intentar de meter un poco en la finita de esos modelos que se van reciclando a ver cómo nos vinculamos hoy de alguna manera con el el nuevo amor romántico como ver bueno estamos dejando atrás algunas cosas que ya van están viejas algunos arquetipos que ya nos dimos cuenta que no que no funcionaban más bueno qué de todo eso está imbrincado en cómo nos relacionamos me agrada vamos a poner un poco más personales capaz estoy pero recontra estoy cande gran 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 columna cerrando semana con vos mucho en qué pensar estos días de semana santa nos ha llamado a la contemplación a la reflexión gracias totales y con esta sigue sigue estamos en una acá acá están en una me encanta me encanta me encanta me encanta cande gracias totales buena semana santa nos vemos próximamente gracias a vos te vi nos vemos todos por allá lo mismo cande gran abrazo gran saludo cande